Aún no me lo creo. No debería sentirlo. Sama ha muerto. ¿Qué estás diciendo? Teotomi, despierta. Preparamos toquitas, así mamá no echará de menos a papá. Papá ha muerto. Ya lo sabe, es su hermano. Tu hermano es un héroe. ¿Quién responderá por ti cuando hayas muerto? ¿De verdad que papá es tan muerto como tus padres? Tu padre me salvó de ahogarme en esas aguas cuando éramos niños. Te pareces mucho a él. ¡Sorpresa! Pásamelo. ¿Ves que soy tan antigua? Estaba replanteándomelo a la pera. ¿Diga? ¿Puede decirme su nombre? Quiero hablar con mi mujer. Cuéntame, ¿qué ocurrió? No quiero hablar de ella. Gracias por cuidar de ellas. No me lo esperaba. ¿Te acostaste con ella? ¿Qué ha pasado entre tú y Tommy? Creí que habías muerto. Me gustaría poder venir a ver a las niñas. ¿Qué te pasa? ¿Quieres parar? ¿Te enfadas porque mamá quería dormir con el tío Toby, no contigo? ¿Qué hizo a él? ¿Sabes lo que hice para morir contigo? ¿Sabes lo que hice? ¡A mis espaldas! ¡Algo! ¿Vais a disparar? ¡No! ¡Disparad! ¡A disparad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!